¿Qué es el premio de oratoria en su escuela? ¿Qué es el premio de oratoria en su escuela? Todo nos pasa que nos encontramos con esas tres letras que dicen fin. Y yo ahí sentí ese vacío y dije, ¿y ahora cómo lo lleno? Y aunque no había demasiados libros en la casa, había libros, me empecé a convertir en lector de tiempo completo. Y eso me llegó a la escritura, la lectura me llegó a la escritura. También fue un azar. Ya estando en la carrera empecé a escribir reseñas de libros en periódicos y revistas. Y unos editores se fijaron en mí y me pidieron un trabajo que era hacer adaptaciones de leyendas de espantos de la época de la colonia y de mitos prehispánicos. Y yo los hice con un trabajo profesional, además bien pagado. Y les fue también a los editores de una editorial ya extinta, Novaro, que decidieron hacer una colección nueva con obras originales. Pero no había autores de libros para niños. Entonces había que escribir, elegir autores de otro tipo de literatura. Y entre ellos a mí me escogieron y me dijeron que escribió un cuento original. Los siguientes dos libros también fueron a petición de editores, en este caso de la Z. Y fue el cuarto libro, original digamos, que ya lo escribí porque se me pegó la gana. Y eso lo disfruté tanto que dije, yo tengo aquí una beta por donde seguir. Y esa fue la fórmula del doctor Funes. Yo creo que son muy exigentes, que son más exigentes que nosotros. A un niño si le das un libro que lo atrapa, que la historia le interese, que le interesa, que corresponde al ámbito de su vida, pues lo va a leer. Y si no hay cosas más importantes que hacer, ¿no? En cambio a veces así de un adulto con tal de tener que platicar con el vecino y de tener así una, seguir una moda, puede leerse cualquier cosa. A veces tengo personajes, los construyo muy bien, no sé qué hacer con ellos. Me tardo un buen rato en darles una historia. A veces nacen de una idea. Sí tengo yo una idea ya preconcebida de escribir un... Y ya me faltará más encontrar un argumento, ¿no? Y hay veces que me ha pasado que un solo título ha detonado un libro. Y es un libro el que tiene también ciertas intenciones, ¿no? Además de la vida de un niño espero, simpático, en relación con sus padres, también como una especie de enseñanza de ciertas cosas, ¿no? ¿Qué es la izquierda y qué es la derecha? ¿Qué puede ser una guerra? ¿Qué es una manifestación? Dicho de alguna manera, para un niño como de 10 años. Entonces, eso, estoy trabajando y acabo de terminar de escribir un libro que está en las correcciones sobre los sentimientos y las emociones. Lo escribí junto con mi esposa, Tania Huntington, y se va a publicar como para jóvenes de primera y secundaria, más o menos. ¿Qué es la historia de la historia? Hoy en día hay una oferta mucho mayor que la que había antes. Y no solamente una oferta, sino una buena oferta, tanto en la calidad de los textos, de la ilustración, del diseño, de la edición, de la distribución, que antes no existía. Y eso yo creo que ha cambiado totalmente el mundo de la lectura. Gracias. Gracias.